Esto de lo que les voy a hablar es algo reciente, algo que aún a día de hoy está ocurriendo y de hecho probablemente gente cercana a la persona que mencionaré en este caso vaya a ver este video y por ende también verán los comentarios, así que espero dejes tu opinión siempre pensando en eso, en que alguien cercano a esta persona involucrada muy probablemente va a leer tu comentario. Ahora bien, hace unos días me llegó un correo de un caso bastante peculiar e inusual, de hecho me puse en contacto con esta persona que me mandó el correo, tuvimos incluso una conversación ya que yo tenía muchas dudas de todo este caso y bueno los pongo en contexto. Verán, este caso me lo ha hecho llegar un suscriptor llamado Leo, Leo actualmente tiene 14 años y él me cuenta que desde que iba en la escuela primaria, él tenía un compañero llamado Alfredo, aunque todos de cariño siempre le han dicho Freddy. Total que Freddy es muy diferente al resto de chicos, Leo me dice que Freddy tiene una especie de problema mental, no sabe exactamente si es un pequeño trazo, si es autismo, igual él no está muy informado, pero lo que sí sabe es que siempre le ha costado a él el tema social. Freddy no puede tener una conversación coherente con otra persona, de hecho muchas veces en la primaria algunos padres de familia se cuestionaban el hecho de que Freddy estuviera en una escuela digamos normal, ya que decían que él tenía que estar en una escuela para chicos especiales. Pero bueno, sea como sea, Leo me comenta que Freddy igual nunca causó nada malo en el salón de clases de la primaria, si bien todos sabían que él tenía un problema por así decirlo, igual nadie lo molestaba, él no se metía con nadie, de hecho la mayor parte del tiempo él se la pasaba muy solitario dibujando y en su mundo. Tampoco es que tuviera amigos porque bueno, él era algo apartado y repito, no se podía tener una conversación real con él. Total, el caso es que cuando se graduaron de la primaria y entraron a la secundaria, Leo me dice que por mucho tiempo él no volvió a ver a Freddy ya que se enteró que él siguió sus estudios, ahora sí, en una escuela especial. Pero lo que ocurrió es que hace poco parece ser que los papás de Freddy no pudieron seguir pagando aquella escuela especial y lo metieron a una escuela pública digamos normal. Y de hecho me dice Leo que entró a su salón de clases, el caso es que prácticamente nadie conocía a Freddy en ese salón, solo él. Y los primeros días Leo trató de explicarle a sus compañeros pues cómo es que era Freddy, que él tenía un problema y todo eso. Y a pesar de que algunos compañeros entendieron esto, otros alumnos aprovecharon la situación de Freddy para molestarlo o hacer chistes de él, decirle cosas, jugarle bromas y en general hacerlo pasar malos ratos. En una ocasión dice Leo que unos chicos de la escuela le dijeron a Freddy que si metía la cabeza en el salón de la escuela por unos segundos, iba a ser parte de su grupo de amigos. Y Freddy se emocionó mucho ya que él en ese punto ya no era tan tímido y él ahora sí quería hacer amigos a su manera, o por lo menos ser parte de un grupo de amigos. Así que él hizo eso de meter la cabeza en el salón y obviamente todos se rieron de él y se burlaron. Pero Freddy debido a su problema en la mente, él no entendía que se estaban riendo de él. Así que él estaba feliz porque por lo menos le hacían caso y lo tomaban en cuenta. El punto es que desde ese día sus compañeros o cierto grupo de compañeros de la escuela de Leo le empezaron a decir a Freddy Skibity Toilet. Justo porque para el que no lo sepa Skibity Toilet es una serie donde aparecen muchos personajes y aparecen unos cuantos con cabeza de inodoro. Entonces como Freddy había hecho eso de meter su cabeza en el salón, pues le pusieron ese apodo. Ya en ese punto me dice Leo que él por más que les decía a sus compañeros de clase que dejaran en paz a Freddy que no se metieran con él, ya nadie le hacía caso. Y a esto se le sumaba que Freddy en su mente pensaba que esos compañeros que lo molestaban sí eran sus amigos y que estaban con él porque lo querían. Pero pues no, solo se volvieron de él. Igual pasaban los días y a Freddy siempre le decían cosas relacionadas a Skibity Toilet. Le decían que él era un Skibity, que cantara la canción característica de esa serie, que moviera la cabeza mientras cantaba tal y como lo hacían los personajes de la serie. En fin, el caso es que todo eso sí lo hacía Freddy. Igual pasó más tiempo y los de la escuela seguían con todo ese cuento que poco a poco Freddy se fue creyendo. Él en verdad fue pensando que era un personaje de Skibity Toilet. Él empezó a actuar siempre como esos personajes con cabeza de inodoro y lo peor del caso es que sus compañeros con los que según se juntaba veían todo esto como algo gracioso, como un simple juego. Cuando esto no debía ser así, ya que Freddy debido a su problema en la mente, él sí estaba creyéndose uno de esos personajes en la vida real. Todo esto escaló a tal punto de que Freddy obviamente empezó a tener actitudes muy extrañas en su casa, ya que imitaba lo que hacía un Skibity Toilet. Y sus padres fueron a la escuela a hablar con la maestra, ya que decían o intuían que algunos compañeros de clase habían tenido algo que ver con esas actitudes que estaba desarrollando Freddy. Y la maestra tuvo que hablar con todo el salón de clases y sobre todo con ese grupo que se sabía que eran los que mal influenciaban a Freddy y les dijo que lo dejaran en paz, que él no entendía que eso que le estaban diciendo era un juego, que él sí se lo estaba tomando demasiado en serio, eso que le decían de que era un Skibity Toilet. Leo me comenta que Freddy incluso hizo un Facebook donde subió unas fotos disfrazado de un Skibity Toilet diciendo que era su nueva personalidad y que él era parte de ese mundo. Obviamente todo esto fue muy espeluznante e inquietante para los que lo alcanzaron a ver y rápido sus padres se enteraron de esto, le cerraron todas sus cuentas de redes sociales y parecía ser todo se había calmado, pero esto no fue así. Leo me comenta que hace unos días hicieron un evento en su escuela de que los alumnos tenían que ir disfrazados de algún personaje por todo esto de las fechas de Halloween y me comenta Leo que él se sorprendió mucho cuando vio a Freddy disfrazado de un Skibity Toilet, literal se sorprendió ya que no pensó que sus padres le permitirían disfrazarse de eso que entre comillas estaba superando. Se suponía que tenían que quitarle esa idea de la mente de que era un Skibity, total ese día me dice Leo que se hizo un caos ya que uno de sus compañeros de clase por molestar a Freddy le arrancó una parte de su disfraz, Freddy se enojó mucho y quiso agredir a ese compañero ya que Freddy decía que le había arrancado una parte de su disfraz, refiriéndose a que supuestamente el traje o disfraz era parte de él, vaya una locura total. Al final hasta la directora se metió en ese asunto, llamaron a los padres de Freddy y a día de hoy todo parece indicar que Freddy tiene que recibir un tratamiento especial, no se sabe si ir a terapias o si ir a clases para gente con capacidades diferentes, pero el caso es que hasta que solucione su problema de que se cree un Skibity Toilet, no se podrá presentar nuevamente al salón de clases de Leo. Leo me comenta que él no entiende como todo ha escalado tanto, como sus compañeros no han tenido empatía por dejar a Freddy en paz, ya que él no les ha hecho nada, simplemente lo usan para divertirse, pero justo esas ideas que le meten en la cabeza es algo que él se ha tomado en serio, ya que él no sabe distinguir entre las cosas ficticias de la realidad. Él solo quería pertenecer a un grupo de amigos, y si dentro de ese grupo le pedían que fuera un Skibity Toilet, pues él quería cumplir con eso las 24 horas del día. Y bueno, lo último que me comenta Leo es que todo esto es algo muy reciente, aún a día de hoy él no sabe exactamente qué es lo que va a pasar con Freddy, pero él espera pueda mejorar su estado de salud mental, ya que por lo menos la última vez que lo vio lo miró demasiado afectado por esa creencia de que según era un Skibity Toilet. En fin, no sé qué opinas tú de este caso, sin duda a mi punto de vista pues es algo completamente impactante, algo muy inusual, y tampoco entiendo cómo hay alumnos que le han dicho a Freddy eso de que se crea un Skibity Toilet, sobre todo sabiendo que él no está del todo bien y se lo toma literal. Igual si Leo me sigue mandando alguna actualización de este caso, ya se los estaré informando en un futuro video. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante.